Gloria a Jesús Gloria a Jesús Jesús está en la casa Jesús está aquí Vamos a hablar de Jesús en esta tarde Vamos a hablar del Maestro Vamos al libro de San Juan capítulo 14 San Juan capítulo 14 versículos del 1 al 6 Vamos a hablar de este Maestro Vamos a hablar de ese carpintero, de ese alfarero Vamos a hablar de Jesús en esta tarde De Jesús De Jesús De Jesús vamos a hablar Cuando usted lo tenga puede decir amén No salga de comunión porque Jesús está aquí Leemos en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, amén No se pulga vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay Si así no fuera Yo lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere Y os prepararé lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y sabéis a donde yo A donde voy Y sabéis el camino Y le dijo Le dijo Tomás Señor no sabemos a donde vas Como pues podemos saber el camino Jesús le dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Oremos Señor te damos gracias Por esta preciosa tarde Porque Dios estás aquí Gracias por tu presencia Dios Te damos gracias por tu palabra Señor en esta tarde Te pido Dios mío que Nos des revelación de tu palabra Nos enseñes Ministra Señor Conforme a la necesidad Y te damos la gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén Puedes tomar asiento En esta tarde Han recibido Un boleto Para montarse en un avión En esta tarde Yo quiero que Hagan conmigo así Literalmente Hagan así Se están abrochando Los cinturones Aproches el cinturón Porque Quiero que nos remontemos En esta tarde En un viaje Hacia el cielo Yo quiero que nos remontemos En un viaje Porque Jesús La persona El personaje más Importante de la historia Nos habla a través De este capítulo Y está hablándole A sus discípulos Jesús conociendo El corazón Del ser humano Jesús sabiendo Como el ser humano Piensa Aquí le habla A los discípulos Y él sabe Que ellos están Con miedo Están Temerosos Porque el maestro Se iba ahí Juan 13 33 Dice Hijitos Aún Estaré Con vosotros Un poco Me buscaréis Pero como dije A los judíos Pero como dije A vosotros A los judíos Así os digo Ahora vosotros A donde yo voy Vosotros no podéis ir Estos hombres Habían andado Con Jesús Estos hombres Habían visto Milagros Habían visto Al cojo Andar Al ciego Ver Al sordo Oír Habían visto Al endemoniado Ser libre Habían visto A los muertos Resucitar Jesús le dice Yo me voy Onde yo voy Ustedes no pueden ir Como no se va A entristecer El corazón De estos hombres Habían andado Con Jesús Por tres años Jesús Le dice No se turbe Vuestro corazón Cuando algo Se turba Es cuando algo Está agitado El salmista Ya entendía esto El salmista dijo ¿Por qué te abates Oh alma mía Y te turbas Dentro de mí Esperen Dios Porque aún es de alabar El salmista Y a Dios mío Jesús le dijo No quiero que se agiten No quiero que se confundan No quiero que se pulven Vuestro corazón Porque le dije Estas palabras Jesús Conociendo todas las cosas Jesús le dijo Yo me voy Pero yo voy a hacer Un lugar para vosotros Yo me voy Pero en este capítulo Catorce Él habla No solamente Que se va a ir Él también Deja muy claro Que les va a dejar El Consolador Nos va Nos iba a dejar A nosotros Al Espíritu Santo Jesús es tan perfecto Que le dice Yo me voy Pero no os dejaré Lo que el Espíritu Santo Ha puesto en mi espíritu Para que podamos visualizar Este plan De vuelo Y para cada vuelo Que nosotros hacemos Aquí en la tierra Usted ve en estas maletas Y ve en la pantalla La pantalla La pantalla nos dice Cuando estaba en el aeropuerto Uno va y chequea El viaje Si va a México Puerto Rico A ver si el viaje Está en tiempo Si no hay atrasos En este caso La salida De nosotros Como iglesia Es de la tierra El destino Es el cielo Y la hora De que no sabemos Para un buen viaje En la tierra Tenemos que llevar Nuestras maletas Vamos a ver Como esta maleta La vamos a cargar Espiritualmente Pero cuando vamos Cargando la maleta Y vamos en el aeropuerto Vamos de prisa Y vamos rápido Y vamos con esta maleta Y vamos llevando Porque queremos llegar A tiempo A donde va a salir el avión Para que el avión No nos deje Para que el avión No nos deje Y nosotros podamos llegar A donde vamos a ir Nosotros vamos Al lugar Más hermoso Que nosotros Nos podemos imaginar Escuche bien iglesia Vamos al lugar Más lindo Que en el mundo Hay El lugar donde vamos Allí está Dios El lugar donde vamos Dice Jesús Jesús dijo Yo voy a hacer moradas Eso se traduce A mansiones Aleluya Jesús dijo Yo me voy Pero voy a hacer En la casa de mi padre Muchas mansiones Hay Si no Si no fuera de esta forma Yo no los hubiera dicho A vosotros Pero me voy a preparar Lugar para vosotros Jesús hermanos Que no miente Jesús dijo En la casa De mi padre Muchas mansiones Hay Ha puesto usted A mirar Con las noticias Un documentario Ha visto Retratos de mansiones Y uno dice Si yo pudiera ir A esa mansión Y hemos visto Mansiones En esta tierra Que valen Tanto dinero Millones Billones Trillones de dólares Pero la mansión Que Jesús nos está ofreciendo En su palabra Vale más que todo El dinero Que podamos Recolestar En este mundo Podemos ajuntar Todo el dinero De cada persona Que ha existido En la tierra Y la mansión Que Jesús nos ofrece Vale mayor Es más preciosa Es más hermosa Es más deseosa Porque allí mismo Nos espera El arquitecto De esa mansión La Biblia nos habla Del cielo La Biblia nos habla Del cielo Y el cielo Cuando hablamos Del cielo Podemos hablar Y decir El paraíso Firmamento Gloria Son palabras Sinónimas Pero la Biblia Hace mención De los cielos La Biblia Hace mención En segunda de Corintios Capítulo doce Del dos al cuatro Nos dice De esta forma La Biblia Nos enseña Pablo hablando Dice Conozco a un hombre En Cristo Que hace catorce años Sin el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Escuche bien Y conozco a tal hombre Sin el cuerpo Fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Dice Pablo Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Entonces Cuando hablamos De cielo El cielo Que nosotros Miramos para arriba Vemos Se puede decir Que es el primer cielo Ahí no está Dios Cuando vamos Más allá Y vemos Las galácticas Las estrellas Podemos considerar Como el segundo cielo Pero para donde Vamos nosotros Vamos al tercer cielo Donde está Dios Allí mismo En su trono ¿Cuánto alaba a Dios? Esto es forma Esto tiene que traer Regocijo a nuestras vidas Esto tiene que traer gozo Porque en este viaje Yo le aseguro Que todos Se quieren ir Si le digo Cuántos se quieren ir Todos levantan Todas las manos Los pies Porque todos Nos queremos ir Pero yo quiero decirte Antes de continuar En este viaje Como nosotros Vivimos en esta tierra Depende Si vamos a ir O no Como nosotros Nos comportamos Como nosotros Vivimos Como nosotros Vivimos para Dios Eso va a dictar Si nosotros Podemos Montarnos en ese avión ¿Sabe qué? Usted tiene un boleto ¿Verdad que sí? Y si usted No tiene este boleto Usted no puede Montarse en el avión ¿Cuántos dicen a mí? Este boleto Tiene tantas Significa tanto Jesús en este pasaje Nos deja claro Y dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie Nadie puede ir Al Padre En otras palabras Nadie Sobre la faz De la tierra Puede llegar Al cielo Al Padre Si no es por Cristo Este es Cristo Mire Esto que usted Tiene en las manos Representa Al Cristo Si usted no recibe A Cristo En su corazón Como su único Y exclusivo Salvador Si usted no le pide Perdón a Dios A través de Cristo Para que Él perdone Nuestros pecados Sus pecados No podemos Entrar en ese avión Tenemos que Reconocer Al Salvador A Cristo Como nuestro Dios Como gobernador De nuestra vida Como nuestro Exclusivo Salvador Desde el principio De la creación La Biblia nos enseña Que el hombre Ha querido llegar Al cielo De diferentes formas Por eso Jesús Tuvo que establecer Yo Jesús Mismo Dijo Yo soy el camino En Génesis Capítulo 11 Nos habla De la torre de Babel Que los hombres Querían llegar Al cielo Y formaron Aquella torre Pero como Dios Sabiendo el corazón De los hombres Allá trajo confusión Babel significa Confundir O confusión Dios trajo Confusión Porque el hombre No puede llegar Al cielo De la forma Que a ellos Le parezca Tenemos que llegar Al cielo Como dice Jesús Jesús es el que Fue a la cruz Y Jesús dice Si ustedes quieren Llegar al cielo Tienen que tener El boleto Que se llama Jesucristo De otra forma No podemos llegar La Biblia Nos enseña En segunda De crónica 6.18 Nos habla También Que hay cielos Nos dice Segunda De crónica Mas Es verdad Que Dios Habitará Con el hombre En la tierra Es aquí Que los cielos Y los cielos De los cielos No te pueden Contener Cuanto menos Esta casa Que has edificado Ahí está hablando Salomón Cuando van a edificar A dedicar El templo Que construyó Para el Señor Los cielos Y los cielos De los cielos No pueden contener Ahí declara De que Por lo menos Hay tres cielos Ahí nos declara De que Dios Habita en los cielos La Biblia Nos declara Y nos deja saber A través de este pasaje Juan 14 Jesús nos habla Y a través de estas palabras Nos dice El mundo No puede ser Tu hogar Hay un himno Precioso Antiguo Que dice No puede el mundo Ser mi hogar No puede el mundo Ser mi hogar En gloria Tengo mi mansión Mas voy A mi celeste hogar Jesús nos está Declarando Iglesia Que este mundo No es nuestro hogar Vivimos aquí Pero no somos De aquí Jesús nos declara Este mundo No es nuestro hogar Pablo Pablo Nos declara A través de la palabra Nos dice El filipense Que Mas nuestra ciudadanía Está donde dice La Biblia Está en los cielos Hermanos Somos ciudadanos Del cielo Donde también Esperamos al salvador Al Señor Jesucristo Miren En esta tarde Dios Está recalcándonos Que no nos olvidemos De donde somos Vivimos aquí Pero nuestra ciudadanía Nuestra papelería De donde verdaderamente Somos No somos De Estados Unidos Ni de Puerto Rico Ni de Honduras Ni de Cuba Donde verdaderamente Nuestra ciudadanía Es Es en los cielos ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos que estar contentos Que Nuestra ciudadanía Verdaderamente Somos del cielo Hermano Hay un versículo En la Biblia Que dice Bienaventurado Al que tú atrajeres Para que habiten En tu presencia Esto es una bienaventuranza Dios dice Somos más que bienaventurado Al que él Atrajere A él Dios Nos ha atraído A él Nos ha escogido Para que nosotros Le sirvamos Dios Nos ha escogido Pablo En gloria al Señor Hebreos 13 14 Nos enseña Porque no tenemos Aquí Ciudad permanente Porque no tenemos Aquí Ciudad permanente Hay gente Hermano Que vive en la tierra Pero que no piensa En las cosas del cielo Yo puse una encuesta En Facebook En español En inglés Muchos Contestaron Que sí Que piensan En el cielo Otros Cuando vienen Problemas Fueron honestos Porque El punto De todo esto Es que Vivimos aquí Tenemos a Cristo En el corazón Pero Verdaderamente Estamos preparados Para irnos En este vuelo Estaremos Verdaderamente Deseosos Para montarnos En ese avión Con Cristo Estaremos Verdaderamente Pensando En las cosas De arriba Hebreos dice Porque Aquí no tenemos Porque no tenemos Aquí en la tierra Ciudad permanente Hebreos 11 Del 1 al 13 Los héroes De la fe Hablando En Hebreos 11 Dice Conforme a la fe Murieron todos Estos Sin haber recibido Lo prometido Sino que Mirándolo de lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesándolo Que eran Extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra Porque Los que estos Dicen Claramente Dan a entender Que buscan Una patria Pues si no hubiesen Estado pensando Miren Por esto es que Tenemos que pensar En el cielo Porque si Si hubiesen Estado pensando En aquella De donde salieron Ciertamente Tenían tiempo Para nosotros Esto no es Esto no es todo Entonces dice Pero anhelaban Una mejor Esto es celestial Tenemos que anhelar Hermanos Una Esa ciudadanía Esa patria celestial Esa patria celestial Por la cual Dios No se avergüenza De llamarse Dios de ellos Porque Les ha preparado Una ciudad Miren hermano Que Dios No se avergüence De nosotros Porque Dios Nos ha llamado Y quiere que Nos alegremos De que Este mundo Es momentáneo De que Cuando vienen Los tiempos Difíciles Sabe que Cuando uno va Al aeropuerto Me ha pasado Más que dos veces En todo el tiempo Que viajo No viajo mucho Donde el avión Está atrasado Donde el avión Está atrasado Vi un video Pequeñito Lo iba a traer Pero dije no Donde Una pareja mayor El avión Se le quedó Y si yo le enseñaría No lo traje Usted se Quedaba Boque abierto Porque Cuando el avión Se le quedó A estos A esta pareja mayor Ellos daban En la ventana Con sus puños Gritando Alguien los grabó Porque querían Que el avión Que ya estaba A punto de salir Parara Pero era Imposible Eso me Me suena mucho Cuando el arca De Noé Estaba construyendo Y Dios Hablaba a través Del siervo Noé Y no sabemos Cómo Noé Predicaba Si lo hacía Parado en una montaña Pero A través De la construcción De aquel Arca Dios estaba Hablando A través De la fe De este hombre Dios Hablaba A toda aquella Multitud A toda aquella Gente que estaba Allí alrededor De Noé Dios estaba Ministrando Y me acuerdo Y me acuerdo Del arca Y mucha gente Decía Eso no va a pasar Mucha gente Le dijo Noé Tú estás Loco Me imagino Noé Verdaderamente Aquí no ha llovido En tantos años Y tú estás Y tú estás haciendo Lo contrario Pero es que Dios le gusta Que le encuentra La corriente Para que nosotros Creamos Que Él es un Dios De poder Y un Dios De gloria Es que Nos acostumbramos A ir con la corriente De este punto ¿Verdad que sí? Y cuando Dios hace algo Diferente Decimos Esto no es de Dios Pero Dios Hermano Que es todopoderoso Dios le dice A Noé Yo quiero que Te hagas un arca Yo quiero que Construyas este arca Porque No muy lejano Aquí van a entrar Tú y tu familia Y todos Los animales Por pareja Hembra y varón Y va a haber un diluvio Y este hombre Le creyó a Dios Le creyó a Dios ¿Cuántos le creen A Dios En esta obra? ¿Cuántos le verdaderamente Le creen a Dios De que Dios Hermano Es poderoso Para hacer aún más De lo que le pedimos? Y viendo ese video Decía Me imagino que Así se sintió Aquella gente Cuando La Biblia dice Cuando Dios mismo Cerró las puertas Del arca Y yo veía ese video Que duró como dos minutos Y se me paraban los pelos Porque Lo podía ver espiritualmente ¿Cómo va a haber gente? Ahora ese arca Es Cristo Y Cristo Nos llama A que nos montemos En el arca Iglesia Escucha bien Pero mira No te pueden montar Como te dé la gana Tienes que montarte Y tener el boleto Este boleto Este boleto Se llama Cristo Si tú nunca Le has dado tu vida A Cristo Este es tu día Este es tu día Porque mira El avión va a salir El avión va a salir Y si vemos allá Dice Hay preguntas No sabemos No sabemos cuándo va a salir Este avión No es un avión Literalmente Pero Cristo viene Cristo viene Y necesitamos Tener el boleto Más importante De la historia El boleto Más importante De nuestras vidas No se llama La novia La esposa El esposo El trabajo O lo que puedas alcanzar El boleto Se llama Jesucristo Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie puede ir al Padre Si no es por mí Eso lo dijo Jesús Eso lo dijo Jesús Él es el arca Jesús es el arca Y nos llama Me imagino Aquella gente Cuando El arca se cerró Comenzaron a llorar Comenzaron a gritar Comenzaron a gemir Me imagino El dolor Que sentían Porque No le creían A Noé No creyeron La palabra de Dios A través del cielo Y me imagino Que había un dolor Tan grande Y tan fuerte Porque La vida dice Que Dios Las cerró Y cuando Dios Cierra puertas Nadie las puede abrir Pero cuando Dios Abre puertas Nadie las puede cerrar Quiere decir Que Dios En esta tarde La puerta del arca Está abierta El que tenga oído Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia La puerta Que del arca El arca es Cristo Esa puerta Está abierta Todavía Mira Hay espacio Para ti Si tú nunca Has hecho esa confesión En público Es importante Que la hagas Dios Te llamen En esta tarde Primera de Pedro 2.11 Estoy dándole versículos Para que los apunten Para que mediten Primera de Pedro Dice Amados Yo os ruego Como quienes Como extranjeros Y peregrinos En otras palabras Ustedes no son Nosotros no somos De aquí Pero como nos aferramos A las cosas A las cosas De este mundo Como nos aferramos Al dinero Como nos aferramos A la humanidad De este mundo Como nos aferramos A la comodidad De este mundo Y dice Que os abstengáis De los deseos Carnales Que batallan Contra el alma Porque nosotros No somos de aquí Dios A través de Pedro Dice Deben Abstenerse De los deseos Carnales Que batallan Contra el alma En otras palabras Tenemos que ser Santos Esto nos lleva Al próximo punto Yo cuando voy A salir Con mi familia Mi esposa Me dice Omar Saca lo que tú quieras Que vamos A lavar la ropa Y saco lo que Me quiero llevar Y sobre todo Lo que llevo Es ropa ¿Verdad que sí? Llevamos zapatos Pero sobre todo Lo que llevamos Es que Es ropa Para vestir Y mi esposa Lava La ropa De nosotros De los hijos Y guardamos La ropa Tenemos que Prepararnos Para este viaje Y la ropa Que vamos a Mener en la maleta Espiritual Tiene que estar Limpia Mire lo que dice Eclesiastes 9-8 Dice que En todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Y nunca Falta un cuento Sobre tu cabeza Es silencio Mire para este viaje Que vamos Con Cristo Para este viaje Que vamos Usted tiene que La ropa Que va a meterle La maleta Espiritual Tiene que estar Limpia Tiene que estar Bien limpia Esa ropa Porque si no Jesús va a decir Tú estás muy sucio Tú no puedes Entrar aquí Sucio En el sentido Del pecado No podemos Entrar a ese Avión Cargando pecado En todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Y nunca Falte el Uncuento Que nunca Falte la unción Del Espíritu Santo Que nunca falte El aceite Del Espíritu Santo Sobre nuestra cabeza En otras palabras Que siempre estemos En dependencia Total del Espíritu Santo Mientras caminamos Sobre la faz De la tierra Que tengamos Siempre en cuenta Que para este viaje ¿Quién se lleva Ropa sucia Para el viaje Cuando va a Puerto Rico? Cuando va a México ¿Alguien se lleva La ropa más sucia? No, ¿verdad que no? Por eso es que Nos llevamos La ropa más limpia Y la lavamos Creo que hasta Aún más Para que cuando llegue Y la saquemos de allí Tenga un buen olor Tenga un buen olor Especio 5.27 Nos habla también De esta clase de ropa Y dice A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa A nosotros Que no tuviese Que mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Sin mancha Y sin arruga Entonces Nuestra ropa Tiene que estar En la iglesia Usted dijo Que tiene que estar Blanca Ahora aquí nos dice Que tiene que estar Sin mancha Y sin arruga La Biblia La Biblia nos habla De este viaje Y dice Cómo tenemos Que empacar La Biblia nos dice Nos está hablando En esta tarde Muy claramente Cómo tenemos Que empacar No hay que llevar Muchos zapatos Mira Dice Que la ropa Que te vas a llevar Esté blanquita Que esté No solamente Blanca Pero que no tenga Mancha Que no tenga Arruga Ni cosa semejante Decía el versículo ¿Verdad que sí? Ni cosa semejante Entonces Dios En esta tarde En esta tarde Nos habla Este Este viaje Va a salir Este viaje Sale ¿Cuántos dicen Amén? Este viaje Sale Porque sale Y a veces Vienen Vienen Los contratiempos Vienen los contratiempos En los viajes Viene la turbulencia ¿Verdad que sí? Yo estaba Estuvimos en una turbulencia Mi hermano Y yo años atrás Donde el avión Bajó así como Como ocho segundos Y Y uno Quería subirse Y decía ¿Pero qué pasa? Vienen las turbulencias Pero las turbulencias Que vienen Miren lo que producen En nosotros La iglesia dice En segunda de Corintios Capítulo Sin cuatro Versículo dieciséis Al dieciocho Las turbulencias Que pasamos En el Señor Esas turbulencias Que pasan En los aviones Como que no Nos aguantan Y no te dejan salir ¿Verdad que no? Y dicen Llegaste a Sartén Y dicen Y chequeaste Y ella dice Everybody can be listened Flight 24 27 will be delayed Because they are Thunderstorms So you can be delayed For two hours Y ahora ¿Verdad que sí? Y no se aguanta Pero miren Las tormentas Que pasamos O las cosas Que muchas veces Pensamos Que lo van a aguantar O atrasar En este viaje Miren lo que Producen nosotros Segunda de Corintios Cuatro Dieciséis Dieciocho Por tanto No desmayamos Aunque este hombre exterior Se va descastando El interior No obstante Desde nueve De diez días Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso de gloria Lo que nosotros Pasamos Las tormentas Las turbulencias Que pasa el avión Porque no nos dejan Muchas veces llegar Y tiene que el avión Mover para atrás Las turbulencias Que pasamos En este viaje Dice la Biblia Que es un peso Más de gloria Yo no sé Cuantos entienden Es un peso Más de gloria Es una gloria Que ahora Nos empuja Y dice No mirando Las cosas Que se ven Porque las que se ven Son temporales Pero mirando Las cosas Que no se ven Porque las que no se ven Son eternas Miren Déjenme decirle algo Eclesiastes 3.11 Nos dice Que Dios Nos hizo a nosotros Seres eternos Dice que Dios Hizo todo En su tiempo Póngase ahí arriba Eclesiastes 3.11 Dice que todo Lo hizo En su tiempo Lo hizo lindo Lo hizo hermoso Pero también Puso Dice Todo lo hizo hermoso En su tiempo Y ha puesto Que eternidad En el corazón De ellos Sin que Alcanza el hombre A entender La obra que Dios Ha hecho Desde el principio Hasta el fin Dios todo lo hizo hermoso Y ha puesto Que eternidad En el corazón De usted Y de mí En otras palabras Dios nos creó Seres eternos Y tenemos nosotros Que escoger A donde vamos A pasar Que La eternidad Porque para donde vamos No venimos No venimos para atrás ¿Cuántos A la van a Dios? Mira Esta maleta Me la llevo yo Nos vamos Marisa Los nenes Vamos para el cielo Que no venimos para atrás Cojo la maleta No venimos para atrás Esto es eterno Este viaje Es para siempre Iglesia ¿Se puede imaginar? Este boleto No tiene Return Este boleto No tiene Return Este boleto No tiene No Return Salgo Tardía Llego en dos semanas Pero mire Yo quiero que usted Hace algo así No se pongan tristes Este viaje Tiene solamente Un way One way This ticket Has one way How many can worship God today? How many can rejoice over that? That this ticket Has one way There's no coming back to this No hay que volver para atrás A este dolor A este momento duro A estas tribulaciones No tenemos que volver A trabajar otra vez A levantarnos temprano A apagar los piles A estar dorando Cuando viene el problema No hay que volver para atrás Para estar lidiando Con las situaciones Este ticket Que es Jesucristo Jesucristo dice Yo quiero que Empaque bien Escucha bien Jesús dice Yo quiero que empaque bien Iglesia Empaque bien porque Cuando tú te montes En ese avión No vas a querer Venir para atrás No vas a querer Volver para atrás Que bueno Que no hay que levantarse Temprano ¿Verdad? O trabajar los sábados Los que trabajan domingo Mira se acabó El carajito De trabajar los domingos De trabajar los verdes Se acabó ese rebajo Ya No hay que trabajar En el cielo Como lo trabajamos aquí Entonces La Biblia dice Que el puso eternidad En el corazón Quiere decir que este viaje Es para siempre Vamos a estar con el maestro Forever We're gonna be with our master Forever I wanna say that again We're gonna be with Jesus Forever We're gonna be with God The Son And the Holy Spirit Forever We're gonna be with Jesus Forever And ever And ever And ever Oh I don't know That doesn't bring too much joy To many people Eso como que no trae Muchos que con los hijos Pero mira El padre dice Vas a estar conmigo Por los siglos De los siglos De los siglos De los siglos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Oh iglesia Esto es para siempre Para siempre Jesús 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 se está hablando Y le dice Yo me voy Pero mira donde Yo me voy Ustedes vienen conmigo Apocalipsis 16.5 Dice esto Marisa hablaba de De la venida del Señor Como ladrón Es aquí yo vengo Como ladrón Como ladrón El que vela Y guarda ¿Qué? Otra vez Sus ropas Tenemos que No solamente Limpiar nuestras ropas Sino Guardar nuestras ropas Para que no ande Desnudo Y vean su vergüenza En otras palabras Déjalo ahí Jesús viene como ladrón Él no es ladrón Como ladrón Como 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 Ok Entendemos Como ladrón Una comparación Como Porque el ladrón Viene como Sin avisar Mi esposa hablaba El ladrón Nadie dice A los que le han robado Mira voy a tu casa Este Mano Carlos Oye El ladrón no dice Voy a tu casa Y te voy a robar Y te voy a robar el carro Los chavos Y voy a hacer un revolución Ok Y Mano Carlos Dijo Está bien Pues ven mañana Que estamos en iglesia No No El ladrón viene Sin avisar El ladrón viene a llevarse Lo que no le pertenece Jesús viene como ladrón Pero viene a buscarse Lo que es Lo que le pertenece Que somos nosotros Jesús viene a buscar Lo que le pertenece Tú y yo le pertenecemos A Dios Y el viene Como ladrón En otras palabras Sin avisar Pero viene a buscar Lo que le pertenece Que somos nosotros Para llevarnos al cielo Dice Y guarda Tus ropas Mire Para que no No ande desnudo Y vea su vergüenza En otras palabras Tenemos que cuidar Nuestro testimonio Como vivimos En esta tierra La hija al principio Va a dictar Si nos vamos a montar En ese avión Como vivimos en esta tierra Mis hermanos Iglesia Como vivimos Nuestros testimonios Como nos comportamos Si vivimos Como un pie En la iglesia Y otro en el mundo La Biblia dice Que Allí no va a entrar Nada en el mundo Nada sucio Nada Ninguna gotita De pecado Porque el Dios Que le servimos Es un Dios Santo El es santo El es santo El es santo Para que nadie Para que nadie se quede Sin decir Que dijeron Todo el mundo Bueno, si fallamos, la Biblia dice, mire, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ves que? Fallamos, pero no es que se quede en su pecado, porque si el avión sale, se va a quedar. Si no es que cuando usted falle, no le diga, no le diga, no le diga en la mente, en otras palabras, usted no peca porque quiere pecar. Si peca, no se queda en el pecado. Ahora dice, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, porque tenemos al justo. Abogado tenemos, si hemos pecado, abogado tenemos, y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Pero no podemos, hermanos, venir a la iglesia y tener el pensamiento de que yo me voy a ir como sea, y pues mi familia, y no sé, a veces nos hacemos tantos pensamientos de que nos justificamos, porque no nos queremos santificar. Nos justificamos nuestro espíritu de vida, justificamos lo que estamos haciendo en esta tierra porque, número uno, nos gusta el pecado, nos gusta lo que estamos haciendo. Y, número dos, porque no queremos doblegar todo nuestro ser delante de Dios. Entonces, Dios en esta tarde nos habla y dice, el avión se va a ir, se va a ir, y tú conoces lo que tienes que llevar. Sabe que cuando usted va al aeropuerto, y ahora pues hacen, las líneas son más largas, y hay que quitarse los zapatos, y la correa, y el celo, y hay que quitarse hasta el pelo, que es lo que tiene el pelo. Hay que quitarse. Esto es indicación que cuando nosotros entendemos esta clase de viaje, tenemos que quitarnos todo pecado que nos asedia, todo lo que muela a pecado tenemos que quitarnos, todo lo que parezca pecado tenemos que quitárnoslo y dejarlo allí antes de poder entrar. Está entendiendo, iglesia, todo lo que parezca pecado, todo lo que haga semejante, se parezca, todo lo que, aunque le digan que usted es un loco, que usted es un fanático, pero mira, que me digan loco o fanático, pero yo me quiero montar en ese avión. Digan lo que digan, pero yo me voy a montar en ese avión, yo estoy corriendo para llegar a la meta, yo no estoy corriendo por correr, estamos corriendo con propósitos, y cueste lo que cueste, yo quiero montarme en ese avión, pase lo que pase, yo quiero montarme en ese avión. ¿Cuántos alabones en el nombre del Señor? Hermano, este viaje sale pronto, este viaje sale pronto, mire, en Apocalipsis 3.18, el Espíritu Santo le habla a la iglesia de la Odisea, y le habla a la iglesia de Dios de Bolivia también, dice, Por tanto te aconsejo, que de mi compres oro refinado, un juego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que tú veas, eso es otro mensaje aparte. Pero mira, Dios le dice a esta iglesia, yo quiero que compres oro, vestiduras blancas para que te vistes, para que te vistas, y unge tus ojos con colirio. Entonces Dios nos está hablando en esta tarde y nos dice, mira, Dios dice en esta tarde, yo quiero que pon paques bien, Deja las cosas, Dios dice, yo quiero que tú dejas aquellas cosas. Si vamos a empacar, Dios dice, yo quiero que tu empaque es liviano. El pecado apesta y pesa. El pecado pesa, y cuando vas a pesar la maleta, si pesa más de 50 libras, tienes que ahora pagar dinero extra, porque está pesado. El pecado apesta, pesa, y va a haber consecuencias malas, si quieres montarte con más de lo que necesitas llevar. Así que, en otras palabras, tú tienes que apacar, sin, es heavy en nuestra vida. Sin es so deceitful. Sin deceives us, makes us think that we can make it to heaven with just a little bit of sin right here in this little pocket. I'll put a little bit of sin. God says, it doesn't work that way. God says, if you're coming to heaven, I want you to pack light. All I got is saying, I want you to be holy I want you to be pure, I want you to be clean. Yo quiero que seas limpio, que seas puro, que seas sano, porque nos vamos a ir pronto y la maleta tiene, no es que la empaques mañana, esto tiene que estar empacado porque el día ni la hora nadie lo sabe. Pero si todavía, mira, mira que bueno es Dios, pero si todavía no has empacado, no has empacado todavía, y la maleta está a mitad, Dios quiere, esta tarde del Espíritu Santo, Él quiere que abras la maleta y saques lo que no necesitas llevarte, que saques todo el pecado, que saques lo que tengas que sacar y se lo entregues a Dios y comiences a poner en tu maleta espiritual ropa blanca, ropa limpia, ropa, ropa que a Dios le agrade, pero cuando suene esa rompeta, mira, pueda montarte livianicamente y pueda llegar a la gloria del Señor. Por todos a la vez su nombre. Vamos a la salida, estamos terminando. La salida, Marcos 13, 32 al 33, ya hablamos de lo que tenemos que llevar, ¿cómo tenemos que empacar para este viaje? Para que no hagan excusas, pero el día, decía, la pantalla decía cuando llegamos que no sabíamos la hora, la Biblia dice, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, hay gente que a través de los años han dicho, va a ser este día, septiembre aquel, en el año, mentiras, ni a unos ángeles que están en el cielo, ni el hijo, sino el Padre. Después dice, mirar, tres cosas, mirar, velar y orar. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hermanos, vivimos tiempos difíciles, pero el Espíritu Santo nos dice en esta tarde, tenemos que mirar, velar y orar. En esta mañana había un buen grupo, que están entendiendo esto. Están entendiendo que, que este viaje está pronto a salir. Ustedes dicen, si eso lleva años, yo tengo 50, 60 años. Dele gracias a Dios que, entre comillas, está retrasado el viaje, pero en verdad no está retrasado. Pensamos que, que el viaje está delayed, right? We think that Jesus is delayed, but in reality, he's not delayed. He's not delayed. What he is doing, the Bible says, he is giving us an opportunity for us to get our lives straight and right with God. You know, a lot of people sort of think that that Jesus is not returned yet. Mucha gente tiene que darle gracias a Dios que Cristo no ha regresado, no regresó ayer, porque si hubiera regresado Cristo ayer, ¿me entiendes? Entonces, no es que este avión, este viaje sea atrasado, sino es que la Biblia dice que Dios es paciente. Mira iglesia, Dios es paciente. Yo no sé, eso a mí me, me estremece en estos momentos, Dios es paciente con nosotros para que nosotros nos arreglemos. Dios quiere que nosotros nos arreglemos a Dios no lagrada cuando vivimos en el pecado una semana y dos en el mundo y estamos para allá y para acá y para allá y para acá. Dios quiere y es paciente y si Cristo todavía no ha prendido el motor del avión para recogernos, denle muchas gracias. Pero algo quiero decirle, en esta tarde Dios te dice que te prepares, no mañana, no el mes que viene, que hoy es el día que te debes preparar, hoy es el día de salvación, hoy es el día donde tenemos que tomar esta palabra que tanto se nos dice en serio y santificarnos. Mire, pon el otro versículo, pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe ni los ángeles que están ni en el cielo ni el Hijo, sino el Padre. vamos a Hebreos 10.37 porque aún un poquito el que ha de venir ¿qué? Vendrá y no ¿qué? Y no tardará. No tardará. Yo he hablado con mucha gente y me dicen pero si eso lo llevan diciendo, si son puertorriqueños dicen, pero si Gile Ávila dijo eso muchos años. No, Gile Ávila repitió lo que la Biblia dice. Pero esto se viene hablando años de años de años de años pero la Biblia me dice a mí el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces Jesús siempre llega a tiempo. Tenemos que aprovechar el momento mi esposa hablaba de gracia ese momento de gracia donde Dios nos extiende su gracia. Creo que esto es un momento de gracia donde Dios extiende su gracia a nosotros para que nosotros vengamos humildemente y le entreguemos nuestra situación a Dios para que Dios tome control de nuestras vidas nuestros pensamientos de nuestras mentes para que le entreguemos el corazón. Mira, este corazón es engañoso y este corazón un día nos dice una cosa y otro día nos dice otra cosa. Este corazón te puede decir mira, Omar le pone a gente y el de la semana que viene te dice ese Omar es más. El corazón es engañoso entonces Dios nos está dando una oportunidad Primera de Corintios 15, 52 esto es para que veamos que el día nadie lo sabe va a suceder Primera de Corintios 15, 52 nos dice de esta forma alabar Señor en esta tarde en un momento en un abrir y cerrar de ojos mire cómo va a pasar esto a la final trompeta yo quiero que déjalo ahí en un momento usted haga así palpadez los ojos cierre y abra los ojos ¿cuánto se tardó ahora? nada ¿verdad que no? yo creo que ni un segundo menos de un segundo eso es eso es algo no no sé el número no puedo encontrarlo eso es algo tan rápido eso nos pone a pensar y nos debe a nosotros causar cierta urgencia que en un abril y cerrar de ojos usted puede a lo mejor estar comiendo en la casa como trabajando como estar en la iglesia o en el parque tenemos que tener cuidado donde vamos a estar cuando suene esa trompeta porque va a haber no va a dar tiempo para decir me arrepiento no va a haber tiempo de decir mami ni para coger el celular y llamar a alguien no te va a dar tiempo para hacer absolutamente nada aleluya you won't have enough time to do anything because the bible says in the twinkle of a night in the twinkle of a night that is so fast so quick that if you are not right with God and you don't have the right clothing in your luggage spiritually speaking when that moment comes you won't have a chance to say God I'm sorry are you getting it tonight are you getting it this evening that you have to be ready tienes que estar preparado porque no nos va a dar tiempo para pedir perdón a la final trompeta porque mire esto aquí está fuerte porque se tocará la trompeta una palabra afirmativa afirmando de que esa trompeta se tocará no es que a lo mejor es que como se sienta el ángel en ese día es que se tocará la trompeta los muertos en Cristo los muertos serán susultados inconstitibles y nosotros seremos transformados mi esposa hablaba de esto y como va a ser y dice a la Biblia porque esto es un misterio a veces queremos buscarle más y más pero como y la gente me pregunta a veces es que esto es un misterio que no todos dormiremos pero todos seremos transformados y pues mire la Biblia dice que cuando en otras palabras usted le dio ahí al Kate le dijeron Omar se dio la maleta se mintió al arca que es Cristo se mintió al avión sonó la trompeta la Biblia dice que cuando este avión venga los muertos en Cristo resucitarán primero ¿por qué primero? porque ellos llevan esperando muchos años ellos murieron antes que nosotros y llevan esperando para venderse a esa patria tantos tiempos mire desde Adán desde Abraham Isaac toda esa gente lleva esperando tanto tiempo para entrar a esa ciudad ¿y cómo no la leen? even this ¿sabes? están esperando para entrar a la nueva Jerusalén por eso hoy dice que los muertos en Cristo se levantarán primero luego nosotros los que vivimos tenemos vamos a ser transformados y nos vamos a encontrar mira que lindo en los aires con el Señor que un día mira todo esto se termina todo esto se acaba este afán de esta vida que a veces no puedes dormir porque estás pensando en X cosas mira todo eso se va a acabar la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero yo quiero que vayemos con esto termino vamos a leerlo de Apocalipsis capítulo 19 porque quiero describirle quiero que leamos cómo es este lugar donde vamos Apocalipsis vamos a ir a Apocalipsis 21 y vamos a leer desde el 1 en adelante hasta donde nos lleva el Señor y con esto termino vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vida santa ciudad la nueva Jerusalén descendente del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y hoy una gran voz del cielo que decía es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjuzgará mire que lindo esto usted lleva mucho tiempo llorando por su familia por equis razón usted lleva llorando por las circunstancias esto debe adelantarlo usted y a mí dice que enjuzgará Dios mismo no es que alguien sacó un clín y le dijo venga hermanita venga hermano si que lo hacemos verdad que si cuando el clín ya está llorando le damos es que a veces leemos pero mire lo que dice aquí Dios mismo que empujará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá que imanece este lugar ya no habrá muerte ni más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasan hay gente que le tiene miedo a la muerte hay gente que le tiene miedo a la muerte pero la Biblia dice en Hebreus 97 y como ya está establecido de que los hombres mueran una sola vez y después todos vamos a morir hay gente si usted le tiene miedo a la muerte es porque no está sabe para dónde va a ir si tenemos miedo a morir es porque no sabemos dónde vamos a ir pero el que está seguro no tiene miedo a la muerte porque para nosotros llegar al cielo y hoy le dice que allí no entrará ni carne ni sangre tenemos carne y tenemos sangre tenemos que morir para nosotros poder vivir por eso Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es qué ay alaba para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia Pablo dijo en un momento yo no sé qué escoger si estar aquí o estar contigo porque Dios lo había llevado al tercer cielo y escuchó palabras dice la Biblia que no les da a hombre poder expresar por eso Pablo dijo es que no sé qué escoger si necesitas aquí en la tierra me dejas un tiempo más pero mira si me quieres llevar llévame ahora porque ese lugar está en el bus la Biblia sigue hablando pero yo quiero que se pongan de pie y quiero que se queden en comunión yo tengo yo tengo un tite aquí y usted dirá si ese es como el que yo tengo pero este es especial ¿sabe por qué este es especial? no porque es mío este es especial porque se lo quiero dar a la persona que le quiera dar su vida a Cristo y si hay más gente tengo más tickets tengo más boletos porque hay más boletos porque hay vidas que necesitan recibir a Cristo en sus corazones si todavía tú no le has dado tu vida a Cristo mandéntese en comunión por favor ya nos vamos mira si no le has dado tu vida a Cristo no has confesado a Cristo si no le has dado a Jesús en tu corazón este es el momento el aeroplane está saliendo si no conoces a Cristo y quieres dar tu vida a Cristo mira pasa al frente te voy a dar este boleto que significa Jesucristo el ticket más hermoso este es el Jesús es el ticket más padeado que podemos recibir en la historia habrá alguien que necesita este ticket Jesús te llama en esta tarde Jesús te llama en esta tarde no echen el saco roto lo que escuchamos en esta tarde habrá alguien que se quede reconciliado con Cristo is there anybody that wanna give their life over to Christ because you've accident and you were sinning and you gotta get right with God this is your chance don't worry about my people what people may think don't worry about what people may think or say or do about you walking to the front this is the chance of a lifetime winning the lottery is not a chance of a lifetime but receiving Jesus in our hearts it is the ticket of a lifetime no habiendo nadie yo le doy gracias al Señor por este día por esta palabra el que tenga espíritu oiga lo que el espíritu dice a la iglesia si nos queremos ir para el cielo tenemos que arreglar nuestras vidas con el Señor no podemos jugar el cristianismo no podemos creer que de la forma que vivimos vamos a llegar al cielo el pastor le entrega gracias a la iglesia a mi suegro gracias pero él no me puede llevar a mi al cielo porque somos familia pues me voy porque él se va esta es mi decisión Dios puso eternidad en nuestros corazones tenemos que escoger ahora el que se muere ya no tiene oportunidad de escoger pero mientras vivimos tenemos que escoger donde vamos a pasar la eternidad si hay alguien todavía hay tiempo todavía hay tiempo cierra tus ojos en estos momentos cierra tus ojos yo sé que tenemos hambre y nos queremos ir pero dame unos minutos más a mi no a Dios cierra tus ojos so I want you to close your eyes and I want to ask a question you don't have to answer me si Cristo verdaderamente llegara hoy if Jesus was to return today right in about 10 minutes or sometime today but we didn't know exactly what time what hour it is but if if we knew that he was coming today would you be ready to get under the air plate si Cristo supuestamente imaginándonos llegar llegar a hoy no sabiendo el día perdón la hora de hoy pero sabemos que llega hoy pero no sabes el día exactamente verdaderamente puedes decir me monto en ese avión porque me monto o hay preguntas no sé no sé mira todavía hay espacio para no sé